Mi nombre es Alberto Mejía, trabajo en la Universidad de Ciencias Aplicadas como tiempo completo desde el 2002 y como profesor de poderes desde el 95 aproximadamente. Mi responsabilidad principal en el área de ciencias fue al ingresar el ser responsable de la incorporación de TICS en los cursos de matemática. Con el tiempo, este esfuerzo que empezó en ciencias se articuló con el esfuerzo de la unidad llamada TICS, que es Tecnologías Aplicadas en la Educación. Y a partir de ese momento el trabajo fue más articulado. Empezamos a trabajar con aulas virtuales y en mi caso estaba mucho más focalizado en el área matemática, interactuando un poco con los físicos y con los estadísticos en esta área. Por otro lado, yo también trabajo en comunicaciones, en la carrera de periodismo y imparto el curso de taller de periodismo digital con Daniel Flores Bueno, que es un periodista de comercio. Entonces, se articulan muchas áreas, la parte matemática, que es la parte científica, y la parte comunicacional, que es la parte periodística, donde también tenemos cosas bien importantes que hemos logrado aprender con los chicos. Por ejemplo, hay muchas páginas que son usadas por los chicos ahora, por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por nuestros estudiantes, por nuestros hermanos menores. Y yo diría que una de las más utilizadas es YouTube. Básicamente, cualquier estudiante de 10 años, 8, 15, 20, puede grabar un video con mucha facilidad y publicarlo. Lo interesante de esta herramienta, o este programa, o esta página de voto, como quieren llamarlo por ahora, es que en esta página uno descarga un video o hace un video y lo sube, lo publica para compartirlo. Lo interesante, a mi juicio, es que al compartirlo y al publicarlo en Internet, lo que sucede es que los productores de la información ya no son los especialistas. Hace 5 o 7 años, cuando uno decía, quiero hacer un video, tenía que abrazar el lado de Premier y empezar a pasar por las torturas, que era un curso de lado de Premier complejo, largo, caro, para después producir un video. Y encima, ese video era muy pesado, así que no había mucha forma de mandarlo por Internet. O sea, uno se quedaba muchas veces en su casa y a lo que llegaba a verlo de un computador y compartirlo internamente con algunos amigos. Esta situación que ahora aparece, literalmente hace que cualquier estudiante con un celular, graba un video de baja resolución, lo descarga al computador, a veces inalámbricamente, y con mucha facilidad publica ese video en YouTube, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, la forma en que se produce el material y la forma en que se comparte el material ha cambiado tremendamente. El tema de los blogs también es un buen ejemplo que nos permite entender el concepto, antes de entrar en la definición formal. Yo me acuerdo que en el 95, más o menos, la RCT era uno de los que tenía sus cabinas en Miraflores, y daba cursos de HTML usando el Notepad. Entonces, cuando uno decía que quería hacer una página web, era casi medio gurú, porque tenía que entrar en el tema de los códigos HTML, HTML, los códigos de apertura, de cerradura, no había ningún programa, uno tenía que hacerlo a mano, y después de torturarse escribiendo una serie de etiquetas, recién tenía una página web más o menos básica. Eso pasaba en el 95 al 94, no recuerdo. Conforme fue pasando el tiempo, aparecieron programas que permitían hacer transparente la construcción de una página. Lo interesante ahora es que con el programa, uno llamó Blogger, entre otros, literalmente cualquier persona sin ningún conocimiento puede compartir información, puede publicar, postear ese término técnico, información en Internet. Ahora, el texto, por lo tanto, es un medio, es un formato de publicación bastante sencillo, pero la tendencia es que no solamente se publiquen textos, sino se publiquen los videos que subieron a YouTube, se publican en los blogs, se publican formatos tipo libros, como el que estoy mostrando, que para los chicos son súper divertidos, ¿no? Y una persona cualquiera puede hacer un documento y publicarlo en este formato, de tal forma que aparezca un libro, y eso se puede maximizar y se puede ver con mucho más detalle, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Antes, ¿quién escribía en Internet? ¿O quién escribía en general? Una persona que tenía la posibilidad de imprimir un libro. Y después, ¿quién escribía en Internet? Una persona que sabía hacer páginas web, y en consecuencia no podía ser cualquiera. El hecho de que haya ahora el formato de blog, permite que cualquier persona, cualquier joven, cualquier estudiante de 10, 15, 20 años, cualquier persona en general, tenga una página y produzca contenido, y produzca contenido. Si se dan cuenta, la palabra clave es la producción del contenido. Entonces, si quisiera resumir o referenciar la definición de lo que es la web 2.0, a mí me gusta mucho una que utiliza una doctora que la conocí en Argentina, dice, la web es una actitud y no una tecnología. Porque en realidad encierra lo más importante. O sea, hablar de web 2.0 no es hablar de programas. Hablar de web 2.0 es reconocer que los productores de la información somos nosotros. Somos el pueblo. Somos el folk, el término que se usa en este caso. Y eso hace de que la importancia de colaborar, compartir, sea mucho más intensa. Entonces, al hablar de la web 2.0, estamos hablando no de programas, sino de cómo la actitud de las personas ha cambiado, de tal manera que ya no consumen información solamente, sino que además de consumirla la producen. Lo primero que yo diría es la participación. O sea, por ejemplo, un caso muy concreto, ¿no? Cuando a un grupo de jóvenes uno les pide una exposición, hace 10 años, 5 años, lo que hacían los chicos era, se juntaban entre ellos, hacían una exposición, se compartían el trabajo, entre comillas, y lo que presentaban siempre al final era o un escrito, o últimamente un PowerPoint. De mi punto de vista, hay varios temas que tratar. Lo primero sería el formato en el cual ahora producen. La mayoría de los jóvenes cuando ahora expone, y me acuerdo mucho porque conversaba con profesoras de odontología y de nutrición, es que los chicos ponen un video. Ya no muestran como trabajo final un formato PowerPoint, sino producen un video. La pregunta es, ¿ese video cómo fue construido? ¿Ese video con qué programa fue hecho ese video? Y lo otro es que, como los estudiantes ahora son los llamados de generación digital, ellos son multitarea. Entonces, empezamos a reconocer que la forma en que ellos producen los contenidos no son como nosotros estamos acostumbrados a consumirlos. Hay una serie de habilidades tecnológicas que ellos empiezan a hacer uso, pero sobre todo también a entender cómo ellos disfrutan el proceso. Para muchos aprender, por ejemplo, matemática puede ser una cosa un poco complicada, pero si uno atiende a estos enganches naturales que tienen con las herramientas, uno podría, al entenderlos, tratar de generar un proceso mucho más divertido. Y el otro tema es el registro del proceso. Cuando uno deja un trabajo de grupo a los estudiantes, suele pasar que uno usa el trabajo, el otro lo anilla, el otro lo imprime y el tercero lo anilla. En este caso, herramientas como los wikis o como los blogs permiten que los estudiantes puedan desarrollar de manera conjunta los trabajos y hay una evidencia respecto de lo que ha hecho cada uno. De tal manera que el profesor o el facilitador puede saber qué parte de los contenidos han sido desarrollados por cada uno de ellos y hacer un seguimiento mucho más detallado. Hay muchas herramientas. Están los wikis. Google tiene una herramienta muy potente que son los Google Docs que es gratuito y es casi casi una onla virtual. Resumiendo, yo veo varias cosas importantes. Primero, si uno entiende cómo el estudiante aprende, es fácil concluir que lo que busca muchas veces el estudiante es la sobreestimulación. Y en el fondo lo que busca es divertirse con lo que hace. Gracias. 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 Gracias.